El coletivo de la oficina El coletivo Soroptimis International Costa del Sol reconoció en la tarde del pasado 19 de octubre el trabajo de hasta cinco empresas y organizaciones de la provincia de Málaga que impulsan y conciencian sobre la alimentación sostenible. El acto se celebró en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Mijás. La idea también es que el público piensa, una empresa sostenible, ¿qué tengo yo a mi alrededor? ¿Qué puedo hacer yo? Es más para iniciar que la gente piense un poquito sobre este tema. Se trata de la segunda vez que esta asociación de mujeres premia la labor de quienes aportan un cambio positivo a nuestro medio ambiente, promoviendo productos ecológicos y locales, impulsando una gastronomía sostenible o evitando el desperdicio de alimentos. Y es algo que todo el mundo pueda hacer lo suyo. No es complicado comer cosas de la temporada, de comprar cosas kilómetro cero. Y también hemos tenido mucha suerte con el jurado Sabora Málaga que conoce a tantas empresas, tanta gente por toda la provincia que están luchando por su pequeña empresa y que se merecen el apoyo, todo el apoyo que podemos dar. Desde el pasado 18 de junio, Soroptimis ha recopilado hasta 18 propuestas de empresas malagueñas que apuestan por este fin y de ellas, 5 fueron premiadas. Cada uno, dentro de sus características, ha hecho ese esfuerzo de buscar una forma de producir de forma sostenible en un momento del mundo que las materias primas obviamente ya escasean y que le damos las gracias a ellos, al jurado y sobre todo a los que han participado. Hemos visto que tenemos músculo en cuanto a la agricultura, a las recetas tradicionales, pero también a colectivos que hacen visibilizar este tipo de cultura que tenemos que mantener entre todos. Gracias por ver el video. La familia Evilla de Coim fue reconocida por mantener una agricultura al modo tradicional, aunque también aprovechando las técnicas actuales de cultivo. Un poco más mecanización, el sistema de regadío ha cambiado muchísimo, donde se ha podido, el sistema de riego por goteo ha ahorrado mucha agua y economiza hierba y trabajo, permite aproximar el tiempo. Hay un tipo de riego, hay un tipo que puede estar regando y otras cosas y después ha diversificado, en una zona de mucha diversificación, pero hemos diversificado aún más. Vernos como agricultores ecológicos aquí en una entrega de premios a este nivel, para nosotros siempre es algo maravilloso y muy sorprendente. Creemos que se debería premiar más esta historia, por supuesto, pero bueno, vernos aquí no es usual, así que para nosotros es una gran sorpresión y una alegría siempre. La granja Las Pencas, ubicada en Entre Ríos, recibió el premio a la producción sostenible de alimentos, por ofrecer huevos 100% ecológicos sin modificaciones genéticas. La señora que lleva este proyecto, italiana, ya mucho tiempo en la Costa del Sol, y ella ha dicho que yo quiero huevos, pero también que los animales tienen una buena vida, y que todo lo que comen es ecológico, porque lo comen ellos y el producto sale así. También se destacó el trabajo del Hotel Puente Romano, en Marbella, que cultiva las verduras y hortalizas en su propio huerto, para luego emplearla en sus restaurantes. Tenemos un equipo que se encarga de cultivar las verduras, luego lo llevan al hotel, que además se lleva en una furgoneta eléctrica, para asegurarnos que el impacto es el mínimo mínimo, y así evitamos el plástico desechable. Por supuesto, las verduras, nada de ninguna hortaliza tiene, no ponemos pesticidas, todo ecológico, y además nuestro hortelano es un amante de su trabajo, y le pone mucho cariño, así que estamos muy contentos. Eso es por lo que nos han dado el premio, así que estamos muy contentos. En la categoría Educación y Conciencia Alimentaria, el premio fue para la Asociación Agroecología Mediterránea, Almunia, que, entre otras tareas, asesora a agricultores y ganaderos sobre la certificación de productos ecológicos. Almunia es una organización que también está en Málaga, y ellos también quieren promover vivir más sostenible, y tiene varios programas también para la gente rural, y eso es también muy importante. Y en el área de innovación, Soroptimis puso en valor el servicio de Espiga Negra, que trabaja en la recuperación de variedades de trigos olvidados. Espiga Negra es una empresa que hacen como pasta, pero trabajan con granos antiguos, que dicen que hay más nutrición y también un sabor diferente. Entonces, también es innovativa porque están buscando en el pasado para cosas del futuro. Durante el acto, Soroptimis también agradeció la colaboración de administraciones, entidades y vecinos que apoyan al colectivo en su objetivo de seguir difundiendo este tipo de prácticas sostenibles. Y también mostró el siguiente vídeo donde se muestra la elaboración de dos recetas saludables y muy típicas de Andalucía. Más información en el canal de los recetas saludables y muy típicas de Andalucía. Yo me gustaría hablar un poco de nuestra asociación Soroptimis Internacional. Estamos aquí desde el local club Costa del Sol, como se dice el nombre ya, estamos en el sur de España, Andalucía. Vivimos aquí realmente un paradiso. Es increíble. Creo que lo has visto y mirando en el árbol vegetal. Estamos empezando este proyecto hace dos años, porque también desde los Estados Unidos dicen que hay que ser más sustentable. Y aquí, para ser más sustentable, hay que volver al pasado. Porque en el pasado, la gente sabía cómo tratar la naturaleza. Ellos tenían la paciencia y también sabían que no siempre puedes obtener lo que quieres. A veces tienes que darle un poco de tiempo y tienes que esperar. Pero los resultados, son maravillosos. Así que nos vemos también lo que este maravilloso Earth tiene que ofrecer a nosotros. Estamos en el marzo, así que vamos preparar algunas bebidas que son muy típicos, muy locales, tradicionales. Y estoy pensando que realmente disfrutas de esto y puedes repetirlo. Es fácil. Hola. Bienvenidos a la huerta de Antonia. Estamos aquí en el sur de España, en un pueblecito que se llama Mijas. Y estoy muy bien acompañada de Antonia, la dueña de este huerto. Hola, Antonia. Hola, Luisa. Hola, ¿cuánto tiempo? Yo soy Luisa, de Soroptimis Internacional. Es una asociación de mujeres, para mujeres, a nivel internacional ayudamos a mujeres y familias. Y hoy lo que Soroptimis quiere ofreceros es unas recetas tradicionales, kilómetro cero, y muy ricas, hechas con verduras y hortalizas aquí de la tierra, cultivadas. Y vamos a pasar ahora a Antonia, que está preparándonos un delicioso gazpacho mijeño. Bueno, Antonia, explícame lo que estás haciendo aquí. Bueno, pues una receta muy tradicional, muy de aquí del campo y del pueblo, y conocida por mí y aprendida de mis abuelos. Y ya está. Es una cosa muy simple. Es comer siempre lo que da la temporada. No podemos coger, en aquel tiempo no había ni una nevera, ni luz, ni congelador, ni nada. Entonces se aprovechaban los productos de temporada, y con esto se... Y sobre todo en verano viene muy bien, porque es fresquito. Por eso se llama gazpacho fresco. Porque está muy fresquito, porque no se le podía poner hielo, porque tampoco existía. O sea, que nada. Sencillamente lo que daba el terreno. Y ahora pan, pan también cocido al horno del campo. Tenemos aquí pan duro. Sí, y eso es para hacerlo. Pero vamos a... Lo vamos a hacer a trocitos. Cocinera, tú que eres la cocinera oficial, que yo soy la hortelana. ¿Lo quieres así de gordito? Sí, pero hay que picarlo en trocitos pequeños. Y luego esto se echa en esta orsa. Sí. Vale. Que aguanta muy bien. Esto protege y aguanta muy bien el fresco. Se le echa agua fresquita y ya es el congelador el fresco. Le matemos todo esto aquí. ¿Así está bien, Antonia? Sí, un poco más picadillo. Bueno, Antonia, repasamos los ingredientes para que sepamos... Más o menos para cuatro personas, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos cuatro dientes de ajo. Necesitamos cuatro o cinco tomates. Que sean más duritos, porque hay que descomponerlo aquí. Y necesitamos buen aceite de oliva. Un chorreón. Un chorreón, buen aceite de oliva, como el que tenemos aquí, de nuestro querido pueblo de Alau. Y también necesitamos un pan, pero un pan no un bollo que se deshace, que está lleno de miga y que... No, es un pan cateto hecho al horno tradicional. Sí, es que es consistente. Es consistente. Y eso es lo que necesitamos y ahora. Bueno, tenemos listos los gazpachos. Una cosita rápida. Qué rico. Muy saludable y vamos a probarlo. ¿Vale? Vale. Nos falta alguna cosilla, que es las uvas. Esto es un gazpacho de verano, es una receta para el verano. Y siempre las uvas blancas que tenemos por ahí, pero que todavía no están maduras. Se le ponían sus uvitas blancas aquí y eso es lo que remataba el plato. Hay gente que le ponía pepino, pimiento, pero el nuestro es el tradicional simple de... Y aquí. Bueno, pues vamos a probarlo. Venga. Te aviso que tiene mucho ajo, ¿eh? Está riquísimo. Es verdad que tiene mucho ajo. No, tiene el gusto de ajo, pero está buenísimo. Riquísimo, Antonia. Pues ya tenemos nuestro... Se llama gazpacho fresco porque hay que utilizar recipientes como este porque aquí no se calienta nada. Sí. Porque esto es de barro. Es de barro. Entonces, esto aguanta el calor mucho. No hace falta poner hielo ni poner nada. Sencillamente así. Se buscan recipientes de este tipo. Y eso lo mantiene fresquito. Eso lo mantiene fresquito. Bueno, pues vamos a comer nuestro gazpacho. Venga, vamos a prepararnos. Hola otra vez. Bueno, estamos aquí con Antonio, que también trabaja aquí en la huerta. Y, Antonio, nos vas a preparar un plato muy tradicional de aquí de Mijas, que se llama... Salmorejo. Salmorejo. Y veo que hay unos ingredientes muy particulares. Pero, ¿qué tenemos aquí? Tenemos bacalao, que es una base de las principales para el salmorejo. Sí. Las aceitunas. Las aceitunas. Las cebollas. Las cebollas. Y la naranja. Unas naranjas. Normalmente, celeste a cebolleta, pero en esta época no hay... No hay cebolleta. Entonces, hay que ponerle cebolla. Cebolla. Y, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a trocear el bacalao y ponerlo al fuego. Pues... ¿Sí? Sí. Este... Este bacalao está salado, ¿no? Sí, pero es muy fresco. Entonces, aquí no has cortado hasta abajo del todo. No, aquí no. No has dejado hasta la piel, ¿no? Un poquito. Un poquito, ¿eh? Vale. Pues ahí. Ahora ya lo llevamos al fuego. Bueno, aquí tenemos ya ese bacalao. Preparado. 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 Lo tenemos aquí arriba. Sí. Y ahora, ¿qué hacemos con esto? Vamos a empezar a desmenuzarlo. Calentito. Está, no vea cómo está. Calentito, no lo siguiente. Sí. Quitándole la piel. Bueno, pues ya tenemos desmenuzado nuestro bacalao. Sí, sí. Muy bien. Y ahora vamos a meterlo en la ensalada. Primero hay que meterle un poquito de aceite. Aceite local. Local, sí. Ya, aquí tal es. Aceite puro. Ajá. Agua. Un poquito de agua. Sí. Y ahora ya vamos a ponerlo con la cebolleta, con la aceituna y la naranja y lo mezclamos todo. Vale. Y lo de poner tanta agua, ¿para qué es? Que después el mojado está muy bueno. Porque coge los sabores del bacalao. Claro, coge el sabor del bacalao, de la naranja, todo. Eso es una vinagreta galla. Total. Espectacular. Sí. ¿Nos vamos a la mesa? Pues sí. Lo suyo es ir a la mesa. ¿A la mesa? Vamos a ver. Bueno, pues... Pues vámonos. ¡Vámonos! 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 www.despato-roado.com ¡Vámonos! 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 Gracias.